y Rodrigo García, ellos son analistas de sistemas. Bienvenidos, un placer tenerlos acá en el programa. Muchas gracias por la invitación. Ustedes crearon un asistente virtual Killa, ¿verdad? Así es. A ver, ¿qué es un asistente virtual? Arrancamos contigo. Bueno, un asistente virtual es un agente de software, el cual nos ayuda a realizar varias tareas sistemáticamente, claro. Entonces, nos ayuda a abrir diferentes programas, el mismo sirve para traducir como un traductor. O sea, no solo traduce, hace varias cosas. Claro, es un agente de software, como le digo, nos ayuda en diferentes cosas, claro, que tienen que ser automatizadas. Es como, bueno, no sé si la comparación sirve, pero como Siri. Exacto, hay asistentes de grandes empresas como Siri de Apple, está el Google Assistant del mismo Google, Amazon tiene a Alexa, y lo que intentamos es replicar esas tecnologías que ya funcionan y son vanguardistas en países ya muy avanzados. Entonces, lo que estamos haciendo es agarrar esas tecnologías, introducirlas aquí a nuestro asistente, así para ya promover también esas nuevas tecnologías y se pueda usar aquí en nuestro país. Y aprovecharnos también, sacarle provecho de estas. A ver, pongamos, hagamos pruebas. Vamos a conocer a Quilla, ¿así está bien? ¿Ese es el pronuncio? Sí. ¿Se pronuncia así? Ya, perfecto. A ver, ¿qué le podemos ordenar a Quilla para que haga? Bueno, a ver si la cámara... Ah, ok. Ya estamos. Como pueden ver, Quilla hemos tratado de que sea muy cultural, muy de nosotros, muy de Bolivia. Como pueden observar en su logo principal, está con nuestros colores, con sus aguayos, con nuestra música. Esa es la esencia de Quilla, ¿no? Que tenga todo nuestro país. Bueno, iniciamos con el asistente. Ya, aquí vamos a poner el micrófono, a ver si se escucha ahí. Ok. En línea. Quilla. Aquí estoy, señor. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo estás? Muy bien, funcionando al 100%. Y si yo le hablo, ¿me contesto? Hola, Quilla, buenas noches. Quilla. A sus órdenes, señor. Buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches, Quilla. Buenas noches, señor. Yo soy señora. No reconoce todavía. Sí. Lo que se está haciendo principalmente con Quilla, lo que queremos lograr es insertar nuestras gramáticas, tanto del quechua y del aymara. ¿Esto qué quiere decir? Que a la larga, Quilla va a aprender esos dos idiomas. Entonces, va a poder interactuar una persona que le hable en quechua o en aymara, va a poder abrir programas en aymara, va a poder dictar en aymara o a escribir una carta en aymara al mismo tiempo de poder leerlas. A ver, Rodrigo, cuéntanos, y tú háblale, a ver, hagamos algo más con Quilla. No sé si uno de ustedes habla aymara, quechua, para que podamos mostrar a nuestra teleaudiencia. Aclaro, compañero, en sí hemos trabajado con varios lingüistas, porque bien sabemos que el pronunciar o el escribir el aymara, entonces es bien complicado. Sus fóneos son complicados. Entonces, mi compañero ahorita va a hacer una demostración como algunas palabras en aymara. A ver, vamos. ¿Cómo se dice mono en aymara? ¿Rogo en quechua? ¿Negro en aymara? ¿Negro en quechua? ¿Y yo lo puedo preguntar también? A ver. Quilla, ¿cómo se dice buenas noches, amigos? ¿Qué tengo que decirle? ¿En cuál de los idiomas? Sí. A ver, tú dile, porque creo que no me reconocen. Buenas noches, Quilla. Buenas noches, señor. Jikisincama, Tatanacas. Quilla. Sí, señor. Jikisincama, Tatanacas. Hasta luego, señores. ¿Dónde estamos? Quilla, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En cadena. Ya en el programa todo a pulmón. ¡Ay, qué interesante! ¡Es inteligente, Quilla! ¡Inteligente! Pues, Rodrigo, ¿cuánto tiempo tardaron en crear esta asistente? Bueno, es una larga historia. A ver, cuéntanos. Resumido. Bueno, a Cristian le tocó vivir en el campo. Esto viene de una necesidad. Ya. Entonces, yo le estoy colaborando con este proyecto. Entonces, ya lo venimos desarrollando como ya siete meses ya. Casi medio año y un poco más. Entonces, entonces... Gracias. 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 Gracias.